hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy te traigo un nuevo vídeo antes de comenzar pues te invito a que te suscribas al canal compartas el vídeo le des me gusta ahora si empecemos continúa la jornada 23 de la liga pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre macará versus ml a jugarse en el estadio bellavista de ambato a partir de las 17 horas por un lado macará llega a este partido obteniendo una victoria de visita por 1 a 3 sobre universidad católica victoria que lo tiene como líder absoluto de la liga pro con 49 puntos además que de 22 fechas jugadas sólo ha perdido en una ocasión siendo el club sport mlx no derrotó por la mínima diferencia en el estadio capoe el cuadro ambateño también tiene la valla menos batida ya que sólo ha recibido 12 tanto por su parte el club sport mlx no llega en un buen momento ya que en la fecha pasada cayeron como local 1 a 3 ante independiente del valle con esta derrota el cuadro eléctrico se quedó fuera de los playoff ya que actualmente ocupan la décima posición con 27 puntos el día de hoy el cuadro eléctrico sólo le sirve ganar o ganar si quiere mantener sus posibilidades de poder clasificar a los playoff de sumar una nueva derrota el cuadro azul prácticamente estaría fuera de estar entre los ocho mejores y bien estas serían las posibles alineaciones de macaray ml para este compromiso por la jornada 23 de la liga pro por macaray burray manchor corozo quiñones come risotto arce arboleda corozo champán y estrada por ml dred quintero mejía caicedo carabalí godoy queiroz cortez orejuela roja y angulo y bien amigos como este partido de la fecha entre macaray el club sport ml quien crees que se llevará a los tres puntos el día de hoy será macaray o será ml déjamelo en los comentarios y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de regalarnos un like compartir y suscribirte a este canal nos vemos en un próximo vídeo